La violencia contra las mujeres y la desigualdad de oportunidades son un gran problema a nivel mundial. Y nuestro país también lo enfrenta. Pero las niñas y los niños, cuando son pequeños, no hacen esas diferencias. No son violentos ni agreden a las mujeres simplemente por serlo. Para ellos, todas y todos somos iguales y valemos lo mismo. Porque la violencia contra las mujeres y la desigualdad son un reto que todavía debemos superar en el hogar, en la escuela, en los centros de trabajo y en las instituciones. Un México donde la violencia contra mujeres y niñas sea cosa del pasado. Esto ha sido y es una prioridad para el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, que desde el primer día de su administración ha tomado medidas y coordinado acciones para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Al día de hoy, gracias a la coordinación entre los tres poderes y los tres niveles de gobierno, ya contamos con 31 centros de justicia, 300 centros para el desarrollo de las mujeres, 24 casas de la mujer indígena, la línea telefónica 01800 Háblalo, más de 400 servicios de atención especializada en violencia contra las mujeres en los centros de salud, subprocuradurías, agencias y fiscalías especializadas para la atención de la violencia sexual y los delitos contra las mujeres, dos ciudades de las mujeres y cuatro más en construcción, más de 287.000 cuartos rosas, y para final del año se entregarán 165.000 cuartos más, 42 ventanillas para la atención integral de las mexicanas migrantes en los Estados Unidos, el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, PIMED, el programa Ciudades Seguras para las Mujeres y programas con perspectiva de género, acciones afirmativas que contribuyen a prevenir y atender la violencia, así como para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Contamos también con una herramienta única en el mundo, la alerta de violencia de género contra las mujeres, una estrategia para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas que se ejerce en las esferas privadas y públicas, en los hogares, en las comunidades y en las escuelas. Hoy 19 entidades federativas tienen la obligación de adoptar las conclusiones y propuestas de los grupos de trabajo que han investigado las solicitudes de alerta de violencia contra las mujeres. El reto es enorme. Todos los días seis mujeres pierden la vida en nuestro país por la violencia de género. Y eso no lo podemos tolerar, porque una sola vida perdida es inaceptable. Se necesita un esfuerzo conjunto, con la participación activa de hombres y mujeres, de niños y niñas. Es responsabilidad de todas y todos unirnos contra la violencia. Los gobiernos, el sector privado, las escuelas, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación, las comunidades, las familias. Podemos hacer una contribución importante. Podemos hacer la diferencia. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debemos continuar por el camino que hemos comenzado a andar y voltear la mirada hacia nuestras niñas y nuestros niños. Hoy tenemos que asumir un compromiso de largo aliento para lograr un cambio radical que posibilite que niñas y niños, adolescentes y jóvenes, crezcan y vivan sin violencia en sus hogares, escuelas y comunidades. Un cambio que sume miles de nuevas actitudes para que niñas y mujeres vivan libres de violencia. Porque se lo debemos a ellas. Porque se lo debemos a México.